...sucedieron entrevistas que son, a ver, nuestras grandes divas argentinas. Estoy hablando de Susana Jiménez, Mirta Legrá, Mirta Legrá, Susana Jiménez, el orden. Es imposible darles un orden a las divas argentinas. Pero con maneras muy particulares de entrevistar, tenemos un informe. Una es incisiva, la otra le hacen la entrevista, fluye o no. Bueno, tenemos un informe maravilloso y después lo debatimos, ¿eh? A decir lo que dijeron fuera del aire. Sí, claro. Obvio. Sello Susana Jiménez, pregunta como Susana. Obvio, a Susana no la vas a juzgar. Y busca los temas que más o menos ella domina y conozca. No incomoda, no suele incomodar. Y después armó todo este despilfarro de Vélez, de cuántos Vélez, de 4, 10, cuántos, 2, 2, 1. Un estadio Vélez. Me podés hacer la gamba. Hice 7 estadios Vélez. Bien. Vamos a hablar de la Mirta sin filtro. ¿Cuántas veces te casaste? Aunque usted no lo crea, nunca me casé. ¿Nunca te casaste? No. ¿Nunca formalizaste? No, nunca formalicé. Decime, Vélezita, vos te peleaste con tus vecinos, tenés vecinos que te pelean, que no te quieren. ¿Cómo es? Pasó en la pandemia eso. Vos una vez aquí sentado dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tus padres. ¿Fuiste violado? La primera vez. ¿Fuiste violado? La primera no lo voy a decir. Obviamente que, Susana, no vas a esperar que sea, no sé, punzante, política, pero sí con un poco más de contenido. ¿Cómo se lleva con China? La verdad es que es un socio comercial muy interesante. Yo quisiera que manden esos táxis aéreos que acaban de estrenar. Es un dron, un automotaxi que el otro se sienta y baja en el blum donde usted lo lleva. Susana Jiménez, ¿qué te voy a decir? Otro sistema solar. Los lugares que fui siempre de 10. Entonces estás llevando un ritmo nuevo porque RTK que lo inventaste vos. RKT. RKT. ¿RKT? ¿Y yo qué dije? RTK. Es la señora, Mirta. 97 años, puede decir lo que quiera. ¿Qué pasó después? No, no, no. La carita te veo que no quieres hablar del tema. No, no, no quiero hablar del tema, sino que tampoco sé nada. Y si lo supiera tampoco lo diría en un programa de televisión, pero no tengo... Está bien, está bien. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres... ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Quién lo peró? ¿Eh? ¿Quién lo peró? ¿Cómo quién me peró? La carita. ¿Quién le hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha. La nariz, la punta de la nariz y las violas. A mí me habían dicho que se había hecho toda una cirugía. No, para nada. O sea, yo entré por la droga, lo que es la... los estupefacientes. A mí me dicen... ¿Qué tomás, cocaína? Sí, tomé cocaína. Pero yo le dije que estuviste tres días encerrada para año nuevo, ¿no? Claro que sí. Mirá, otra de la que no voy a hablar, porque no me interesa. Venga millonaria, está viviendo en otro país, llena de guita. Siempre estuvo en otro radar, Susana. No me importa lo que haga. No es mi style. Este, hoy vas a cantar un tema fabuloso, que no me pongan cosas que no veo, no, pero que no... Lo vas a escuchar hoy. Lo voy a escuchar hoy. Bien. El empuje tuyo fue tu abuelo Osvaldo. No, al revés. No, él. Mi abuelo. Ah, perdón. Sí. ¿Y vos tu mamá, Mónica? No, Mónica es la de él. Mirta había tirado, había tirado que creía que Viviana había tenido un romance con Alberto. Bueno, Mirta tira fruta todo el tiempo. No, no sé si Viviana Calosa tuvo una relación o no con Alberto. Supongo que no. Pero ella le daba muchos... Supongo que sí. ¿Vos suponés que sí? Sí. Supongo que no. Pero ella le daba muchos... Supongo que sí. ¿Vos suponés que sí? ¿Tienes tu propio vino? Esto era algo, un presente que le traía para usted. Le di uno a Lali también. El Tinti 420. Tinti 420, Malbec. Sí es. De 2.20. ¿Y cómo es esto? Hiciste... Se sirve y se toma. Y después te explica cómo queda. Mañana seguramente en Infama verás las imágenes. Ahí la tenemos. Correcto. Ahí está. No sé si la ven. Una sola distinta. ¿Está un poquito copeteada o no? Eh, un poquito se la mirá con un ojo, Santi. Mi pregunta es picara. ¿Me di cuenta? Sí, ya me di cuenta. ¿Lo viste, Adrián, hoy? Sí, me saludó en el camarita. ¿Encontrarte con él, te gusta? Si no nos gusta, nos tenemos que ver igual, porque tenemos a Totito. ¿Y con la Siciliani, cómo te llevas? No tengo relación. Empieza un nuevo programa. Leandro, ¿vos estás casado esperando un bebé? Sí, no, no lo había contado todavía, pero... Y a mí me lo dijeron, o sea que sabe. Lindo. ¿Y es el primer bebé? No, es el tercero. Un aplauso. Bueno, un informe completo, con un poquitito de cada una. Tampoco es obligatorio saber cuántos hijos tienen paredes. No, no, para qué. A mí me gustaría estar en una reunión. Son completamente diferentes, son dos divas, las amamos, todo divino. Pero vamos al hueso, chicos. Puedes decir, no, bueno, qué divino, qué divino. La vida es como... Mirta, por... Y hay que ser vivida. Mirta Legrán, que tiene un ego muy elevado, muy bien equilibrado, ha sido mucho más narcisista en otro momento. Ahora está como mucho más calmada. ¿Eso es bueno o malo? Creo que es malo, ¿no? No, no sé si es malo. No, no sé si la están matando. Lo que estoy diciendo... Está entendido lo que está queriendo decir. Es a favor. No sabemos si estás hablando bien o hablando mal. Estoy diciendo que está bueno que tenga el ego bien equilibrado, que en un momento ha sido mucho más narcisista. No tiene filtro y, bueno, ha hecho preguntas muy incómodas. Preguntan lo que la gente quiere escuchar. Sí, bravo. Pero se informa. Mirta, toda la vida. Una cosa que para mí es fundamental. Se informa. Y Susana vive en Narnia, chicos. Digámosla. ¡Losotas! ¡Losotas! En Narnia, en la 1 de Argentina. Eso no significa nada. Es otra manera... Sí, significa. Es otra manera de entrevistar. No todo el mundo tiene que entrevistar. De la misma manera, Susana charla. Es más como una charla descontracturada. Sí, pero hay una pata renga que es la producción. Bueno, chicos, es el día de hoy que seguimos hablando de los dinosaurios vivos. Sí, pero la producción anoche le dice a Susana que Lali tira el tarot y Lali no tira el tarot. Se la rema, charla. Joden, bárbaro. Pero no hay un ruido ahí. No creo que no hay. Lo que creo es que todos estamos esperando el dinosaurio vivo en cada entrevista. Esa es la función. Pero un dinosaurio. Pero vos, con eso me estás queriendo decir que no se espera otra cosa de Susana. Exacto. Que están haciendo que se va a pifiar. Pero peor que eso. Pero vamos inocentando. Obvio que estamos justificando. Es el tipo de programa que hace. La gente lo ve. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero a esta altura del partido se tendría que sentar con la producción. No podemos saber. Pero escuchame, escuchame. El equipo ganador no se cambia. Le fue bárbaro haciendo esa entrevista. ¿Por qué va a cambiar? Sí, pero cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos, mi amor, la jornada. Esto que vos planteaste es para hacer un programa en televisión vaticano. No, no, están equivocados. A la gente le gusta. Ayer le dijo tarado a los productores. Lo que podemos notar nosotros hoy en día en esta época de las redes y del contenido online, que es mucho más popular que la tele en sí, es que lo que claramente está buscando la producción, y Susana no es boluda, Susana no es muy inteligente, muy capaz de la tele, obviamente está buscando estos momentos clipeables. Obviamente está buscando. ¿Vos sugerís entonces que la producción preproduce las pifiadas? No, para mí que no la preproducen casi nada y le dicen anda. Ayer la hicieron mal. Ayer la hicieron mal. Ayer la hicieron mal. Pero mal o le va? La alargan. A mí me hace un poco ruido porque no puede ser toda la entrevista un pife atrás de otra. Bueno, igual, perdón, no puede ser al público ni nada que le venga bien, porque después también les molesta cuando Mirta es punzante. Un poquito, un poquito. Le preguntan a hacer el posición y, ay, ¿cómo le va a preguntar? Si estamos todos mirando que le preguntan. Eso está perfecto. O sea, no hay nada que le venga bien. Pero huevo, vos mataste a tus padres. Pero Mirta... Después le decís narcisista. No, es que es narcisista. No, mi amor, pregunta lo que quiere la gente escuchar. Son dos cosas distintas. Pero perdón, Mirta, Mirta, acierta en la pregunta. Perdón, hay preguntas que están bien y hay otras preguntas que... Mentira. No se hace, la que le hizo a Masachesi de la forma que... No, no se hace. Entonces no me diga, pregunta lo que quiere la gente. Pero me dio disculpa. Igual no se hace. No quería saberlo. No importa, no se le pregunta, viejo. Es un tema del entrevistado. Y de última, si el entrevistado te lo cuenta, vos con mucho respeto continuá la charla. Tal vez por una contención, no de verdad. A favor, igual. Pero a favor, estoy de acuerdo con vos, no comparto, pero es lo que todo el mundo quería saber. A favor de Mirta, hace la pregunta puntillosa, pero acierta, le hace la pregunta a la persona correcta. Susana, no sé si está con Lali, con Tini o con Emilia. Un poquito. Con Karina Mirai, que tiene la carta. Pregunta de Poli a paredes. No, pará, y la parte donde dice, ¿Zuro, se escuchaste? No. La damos. Es muy divertido. A mí me encantaron las dos entrevistas. Susana. Además, no le puso clima de grieta, toda esta tontería. No, muy bien. No, muy bien. Me gusta y cada una... La presencia de Lali, explícame la presencia de Lali en el escenario. La voz. Lali es la voz. Lali es la voz. Bueno, ya que me critican tanto, no te estamos criticando. Yo la banco muerto. No, no la ve la banquita. Yo la banco muerto. Hoy a Correte van a hablar todos de Susana. Por supuesto. Porque ayer entrevistó a Legante. Sí. ¿Y sabés de qué habló Legante? A ver, ¿de qué habló? De Wanda. ¿Crees saber lo que dijo? Porque ¿sabés qué? Wanda también contestó. Y sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás enamorado de Wanda vos? No, no, no. ¿No? Se la picó. ¿Pasó algo ahí o no? Porque yo le pregunto a ella. Pasaron muchas cosas. Que diga la posta. Estoy para que diga la posta. Estoy para que cuente. Somos amigos. Nada que ver. Somos amigos. Pasa que está Icardi en la casa. ¿Qué te va a decir? ¿Qué? ¿Cómo? ¿O no? ¿Qué? 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 ¿Qué fue hoy? Ah, no sabía yo que estaba. Uy, mirá la foto, la foto. Ay, mirá la foto. Oíme, ahí se había ido el marido. Eso fue hace mucho. Ah, o sea que... Había movido un boliche que se llama Kalahari en Luján. Y a la salida pintó foto en la Basílica. Pero eso fue antes. A mí me llamó la atención elegante. ¿Por qué? Lo calmado con lo que lo dijo. No, 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 no. Pero lo tirotea un poco a Mauro. No, 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 no. Lo tirotea a Mauro. Chicos, Susana no es íntima amiga de Wanda, según confesó. No sabía que Icardi estaba acá, lo sabíamos todos. Ay, pero Canosa. A favor de Chucky. Bien Canosa. A favor de Chucky le preproducen las... Me hago la que no salió. Susana sabe todo, ¿no? ¿Viste que le dice? Estoy cardí en la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? Así se lo vuelven a decir y lo repite. Está todo fríamente calculado. A mí ya no me divierte eso, como tampoco me divierte que Wanda... Bueno, a mí no te divierte, pero la gente... Capítulo 2800, mi amigo, me separo, mi amigo. Estás muy deprimida. No, querido. Bueno, a Canosa. A Canosa no le divierte. A mí me encanta. No, me parece que es una toma de pelo al periodismo, al público. Y contestó y le dijo esto a Elegante. ¿Qué le dijo? ¿Tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Una historia. Póngalo. Una historia de Instagram. Ahí está. A ver, Nati. Ahí está. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Eso es arco. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Y le pone cosa de los abogados. Ojalá hablen de tus canciones. Porque Wanda es brillante. Wanda es una bad bitch. Pero para, quiero decir una cosa. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es la situación de Elegante? Hoy está en la última audiencia. Se conoció además quién está asesorándolo judicialmente. ¿Quién? Es el exfiscal Claudio Escapolán, que fue destituido por el Consejo de la Magistratura por, presuntamente, organizar causas truchas con una banda de ladrones y policías. Es el asesor. Cambió de abogado. Hoy cambió de abogado. Su abogado oficial. Eso sabíamos que había cambiado. No sabíamos quién era. El abogado oficial es Locatelli, pero el que apareció el otro día sentado al lado de él en la última audiencia de juicio es Claudio Escapolán. Y nos llamó mucho la atención a los que estábamos viendo eso. Pero, ¿por qué tan dura Wanda? Porque ayer fue en tono de joda. Porque no está bueno decir, ¿y qué te va a decir si está Icardi en la casa? O sea, lo hace quedar al marido como un cornudo. La verdad que no está bueno. Perdón, perdón. El abogado oficial no tiene memoria. No está bueno que le hagan talas una mujer. No me gustó. No me gustó esa postura. Porque aparte Wanda siempre lo bancó y cuando lo metieron preso, ella le tiró como buena energía. Sí, fue sorpresivo. Buenos mensajes, lo acompañó. Él no venía en esa línea. Fue sorpresivo. Se cholulió con Susana y dijo, bueno, tengo de qué hablar. Tienes razón, Wanda, para no hablar de su tema judicial. Pero, ¿cómo lo ven? ¿Qué quiso hacer? Me quedó relajado ayer, alegarme. De hecho, dijo en el momento... Yo lo vi agrandar. Y salió mal. Sí, yo creo que se quiso hacer el gracioso. Y quiso tirar alguna picante para que hoy estemos hablando de este tema y no de la... Igualmente, igualmente... No, no, pero es peor que eso. Lo ratifica, ¿eh? Lo ratificó, perdón, lo ratificó saliendo del programa en el streaming de TV. Volvió a decir exactamente todo lo mismo. Por eso, lo pensamos en el aire. Quería ir a decir eso. Hijo eso. Pero, perdón, Wanda no juega muchas veces a esto que estuvo, no estuvo. También, equipo. A Wanda le encantan esto. 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 Pero, para, ahí la defiendo otra vez a Wanda. Porque Wanda no se mete con la mujer y le dice, bueno, porque ahora llega a la casa y está la mujer, la jornuda. Habla de él. Habla de él. Habla de ella, se expone ella. El juego entre ellos, pero no... Yo no defiendo a nadie, chicos. Cuando Elegante habla de Icardi, está metiendo a una persona que hasta acá... ¿Por qué lo metes? No da. No, y además tiene otra cosa. Wanda, cuando hizo este juego de chichoneo con Elegante, era cuando ellos tenían el videoclip. Y garpaba el vender como que estaban... Estaban vendiendo una canción. Eso es lo peligroso de jugar con la vida privada. Bueno, por eso. Digamos, al que le gusta el Durano... Por favor. Vuelvo con usted más allá del comentario de verdulería. Ay, por favor. Se están besando la puerta ahí de la Basílica. No da lugar a una confusión. Pero fue el año pasado eso. Pero mucha gente mirada, no vieron nada. Fue el año pasado. Acordémonos de todo. Porque si no, ¿qué hacemos que armar a la gente? Fue el año pasado cuando ellos se empezaron a hacer un videoclip. No, por eso, sí, la voy a bancar a Wanda. Día difícil. Está difícil la de la señora. No tengo por qué bancar a nadie. Ellos estaban separados. No tengo por qué bancar a nadie. Ellos estaban separados con Icardi. De hecho, los dos habían comunicado. Estaban separados. Y Elegante con Wanda estaban haciendo un videoclip. Entonces, en ese momento... Ojo, tal vez estuvieron o no. No lo vamos a saber nunca. Pero Wanda después, en reiteradas oportunidades, dejó en claro que eran muy, muy amigos. Ahí va. Que es verdad que se habían peleado porque ella le dio bronca que Elegante haga un tema con la China. Pero que eran amigos, nada más. ¿Y hoy cómo está Mauro y Wanda? Bueno, a Mauro Icardi, aparentemente, las declaraciones de Elegante no le gustaron nada y dejó de seguir a Wanda. ¡No! ¡Qué tóxico todo! ¡Qué tóxico! ¿Qué tóxico? ¿Qué tóxico? ¿Qué tóxico? ¿Qué tóxico? ¿Qué tóxico? ¿Qué tóxico del Ejército del AM? Lo quiero decir porque vale la pena. Digo, este... Ahí tenemos. Ahí tenemos. No se encontró nada. El Instagram de Mauro Icardi donde dejó de seguir a Wanda Nara. Toma. Claro, pero qué pesado. Seguimos hablando de... No, por favor. Ellos estaban haciendo... ¿Qué tóxico ahora? Wanda está en un éxito. Igual Icardi podría llamar a Elegante, ¿no? Y arreglar entre hombres, ¿no? En vez de meter a la mujer en el... O que se agarra una trompada. O que se agarra una trompada. Icardi puede venir a jugar el año que viene a la Argentina. ¡Uh! Está creciendo con mucha fuerza esto que Icardi pueda ser jugador de River para jugar el Mundial de Clubes. ¡Ay, mirá! Mirá. Mirá. Bueno, no se metan con mi Icardi. ¡Por favor!